De Manises a Toledo para quedar inmortalizados en un cuadro de Jean Van Eyck. Los azulejos de Manises que adornan la torre de la Catedral de Toledo fueron recogidos en un cuadro del pintor flamenco, la virgen del canónigo Van del Pell. Estas piezas han sido restauradas por Rosalina Aguado, heredera de la tradición de la familia de ceramistas toledanos. Por las manos de Rosalina Aguado han pasado importantes piezas de cerámica, entre ellas los azulejos originales de Manises que lucen en la torre de la Catedral de Toledo. Coincidiendo con los trabajos de restauración, Rosalina ha elaborado cinco nuevas piezas para reponer los azulejos ya deteriorados, buscando igualar las técnicas y los pigmentos originales de estos azulejos de Manises del siglo XV. Y bueno, pues estaba haciendo pruebas de color, de fondo, de blancos, de la pintura y luego del grosor de los azulejos. Al final he utilizado azulejo grueso, cortado de una placa, pero que no lleva, no está hecho a moldes liso. Y así siempre se puede diferenciar cuáles son los originales de cuáles son los que están intentando recrear estos maniseros del siglo XV. El trabajo no ha sido fácil. Había que conseguir las proporciones adecuadas para igualar los pigmentos, calcar los dibujos originales y lograr una pieza lo más semejante posible a la elaborada en 1429, hace casi 600 años. Pero ¿por qué se utilizaron azulejos de Manises en la decoración de la torre, siendo Toledo también un foco importante de elaboración de cerámicas decorativas? Es incluso que habiendo cerámica en Toledo, hay muchas personas, muchos nobles, mucha gente que pide cerámica de Manises porque estaba más de moda y se consideraba más importante. La cerámica de Manises constituyó toda una corriente decorativa durante los siglos XV y XVI, en buena parte debido al impulso dado por la monarquía española, que la llevó a todos los dominios del imperio. Tal es su influencia que pintores como Jean Van Eyck la reflejan en sus cuadros, como ocurre con los azulejos de la Catedral de Toledo. No solo Van Eyck, todos los pintores de la escuela catalana y valenciana te van a tener también reflejados estos suelos. Dalmau, en la Virgen de los Consellers, que está la Virgen con todos los políticos de la época sentados a ambos lados, refleja también una solería en la que aparecen azulejos de Manises. Los azulejos realizados por Rosalina Aguado están ya colocados en la torre de la Catedral. Será, por tanto, difícil observarlos de cerca, pero podemos saber más sobre la técnica y los materiales utilizados visitando la exposición temporal sobre azulejería abierta en el Museo del Greco de Toledo. Esta investigadora, heredera de la tradición de la familia Aguado, insignes ceramistas toledanos, ha cedido algunas de las piezas utilizadas para mostrarse en esta muestra, junto con otras piezas donde se puede apreciar los diferentes tipos de azulejos y las técnicas que se realizaban en Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!